En entrevista, el licenciado Juan Enrique Calderón Domínguez, encargado de la Coordinación de Movilidad y Transporte del municipio de Chitnahuapan, da a conocer cuánto es el cobro establecido para el servicio de parquímetro y la zona donde se efectúa el mismo. ¿Cómo se puede reactivar? Por eso precisamente se brindaron atenciones a toda la ciudadanía que lo solicitó, pero el servicio de parquímetro jamás se suspendió en todo este trayecto, no se ha suspendido desde sus inicios hasta hoy día. Se sigue manejando el perímetro original desde el inicio, se hablaba de una ampliación, no se llevó a cabo, por igual por atención a la ciudadanía no se realizó, se conservó en el perímetro original y en el área original, que viene siendo los primeros dos cuadros de la colonia centro que se tienen hasta el momento. No ha habido modificación alguna, ni en horarios, ni en perímetro, se sigue teniendo la misma cobertura, es la misma que se ha manejado desde un inicio y se seguirá manejando. Yo, junto con mis compañeros, se hace la supervisión y no se puede cobrar más de la tarifa establecida, que sigue siendo los seis pesos, no se puede. Si hay alguna queja de algún ciudadano o alguna observación de ese tipo, favor de acercarse a la oficina de desarrollo urbano, donde se encuentra su servidor, de un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y con todo el gusto del mundo atenderemos su inconformidad. Yo creo que sepa, no tengo conocimiento de alguna de estas anomalías, pero invito a la ciudadanía que si hay algún tema respecto a alguna acción o alguna mala acción más bien, por favor acercarse con su servidor y con todo el gusto vamos a resolverles esa inconformidad. No, las motos no hacen pago de parquímetro, por eso están asignados a lo largo de todo lo que es la colonia centro, están los cajones para motos. De hecho, precisamente tuvimos como que un disparo en cuestión a que hay más motos y por eso se ampliaron un poquito los cajones, se reubicaron algunos, precisamente para darles atención a todos esos ciudadanos que su vehículo o su medio de transporte es una moto. Claro, en cuanto al tema de sanciones, se sigue haciendo por medio de los compañeros de parquimóvil, con respaldo de los compañeros de vialidad. No ha modificado tampoco el costo de la sanción, sigue siendo de 250 pesos con un 30% de descuento los primeros cinco días, haciendo el pago o pudiendo hacer este pago en el área de tesorería de lunes a domingo, todos los días de la semana se puede hacer el pago de la sanción. Gracias por ver el video.